¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? Bienvenido a mi casa, tan gratamente triste. Mi mascota es un cangrejo pellizcador. Este es mi charco de baba resbalosa. Deberían pasar algún día por acá. ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? Sin zip, sin zoom. Un día lleno de dolor. ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? Me gusta cuando el cielo es una nube negra. Cuando el rayo ilumina y el trueno resuena. Rayo Vizna me alegra el día. Y sale el arco iris, este color gris. ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? Sin zip, sin zoom. Un día lleno de dolor. ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? Fui a una playa llena de nieve. Vi a mi ayudante caer en el dedo de un yeti. El yeti gritó con lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? Sin zip, sin zoom. Un día lleno de dolor. ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío? ¡Glum, glum! ¿No es grandioso ser sombrío?